Música Buen día, buen día Creo que Creo que ya amaneció Pero en las nubes se están tapando todavía Hay gran astro, dador de vida Entonces Quise grabar un video de las dificultades para amanecer Venía pensando, sintiendo hace algunos días Cuál tenía que ser el tema, ¿no? Y justo tenía que ver con la no expresión Como comenté ayer con ese video que tuvo tanta repercusión Este video, sácame de aquí Ayer o antes de ayer De los niños que vivían situaciones de violencia Siempre comparto Miro Verifico Y hago algún comentario Sobre las fichas que me mandan Los consultores de Economías y Empresas y del Campus De los dos Pero también tengo muchos años de De hablar con diferentes personas Y de ver qué les pasó Quienes lo lograron más que otros Ya sea trascender sus síntomas Trascender su vida Transformar su vida Ahí va amaneciendo Se ve que había que Hablar de este tema Y Hay una calificación Que está bueno que la veas Hay una característica que está bueno que la veas En la vida Hay personas que se podría decir que lo logran Y otras que no No importa el tema que quieras La salud Las relaciones familiares El formar una familia El llevarse bien con esa familia El sentirse realizado El estar en paz El dinero La abundancia Por supuesto Tener sus bienes Proyectar un futuro Diagramar un patrimonio Pensar en la herencia En sus hijos Hay personas que lo logran Y personas que no La bioexistencia consciente Dio ahí un Batacazo En la cantidad de personas que lo logran ahora En todos esos sentidos Desde la salud hasta la economía Y eso me ayudó a poder hacer Estadísticas Internas En algún caso Porque Este tema que comencé a analizar Hace un tiempo Todo el tiempo se comprueba Pero no tengo estadísticas En cuanto a números Porcentajes Pero yo te puedo asegurar Que es así lo que te voy a decir Entre las personas que Guau Ahí está Lo ves al sol No se llega a ver bien Entre las personas que lo logran Hay De muchos tipos De muchos orígenes Que vienen de muchos síntomas De distintos clanes Que tienen distintas personalidades Pero entre las personas que no lo logran Fui notando una particularidad Que terminó en algo al revés Y es que Las personas Que cuando la llevan al inconsciente Que simplemente Cerrá los ojos Vamos a ir a una escena Si querés hacerlo mientras mirás este video Cerrá los ojos Vamos a ir A la última vez En que sentiste Que te faltaba En el respeto Cerrá los ojos Y hacelo ¿Lo ves? Estás ahí Bueno Decime cómo es ese lugar ¿Dónde estás? Decime cómo es el piso Ven que yo estoy hablando En presente ¿No? Bueno Ahí comienza todo un trabajo Que hace el consultor Y ahí estás en el inconsciente ¿Está? Eso que no parece Y que como ves Abrí los ojos Y dije tal cosa Bueno Ahí se ingresa De a poco En ese lugar En una forma Que hay que hablarle al inconsciente El inconsciente tiene su tiempo Está siempre en presente Tiene su forma Los símbolos Las imágenes El movimiento Necesita mucho alimento de eso Y cuando la persona ingresa ahí Se va a la situación Por ejemplo En este caso La última vez que te faltaron el respeto Y la persona ahí pasa Miren Miren el sol La persona ahí pasa por Dos opciones Va a quedar frente y frente En una Ante una emoción Personas que quiere A veces personas que no Que no quiere Pero va a Atravesar La Indefectible Ineludible Necesidad De liberar Una emoción O un paquete de emociones Ocultas Salvajes Kinestésicas Por lo general Se los llama Emociones ocultas Precisamente porque la gente No las liberaba En Humano Puente Las rebautizamos Se llaman Salvajes kinestésicas Y con esto Los consultores Tomaron mayor conciencia Del tipo de expresión Que tenían que ver ellos Cuando su consultante Expresaba Esas emociones Emociones que podés Nominar Bajo Ira Rabia Bronca Asco Furia Rencor ¿Está bien? Esas emociones Tienen una forma De expresarse Y acá viene la estadística Que yo te quiero contar Las personas Que expresan Las emociones Y que además Tienen muchos otros temas Que resolver Es decir Siempre van a encontrar Una emoción atrás Pero después está Encontrar las escenas Dar los pasos En la vida Que tienen que dar Las personas Que liberaron Las emociones Son las que Probablemente Lo logren Pero las personas Que no liberan Las emociones Son las que No lo logran Esto es Esto es lo que Ahora Todas las personas Que no liberan Las emociones No lo logran No, no Hay personas Con vidas Muy difíciles Que no han liberado Sus emociones Que con el paquete De emociones Trabajadas Liberadas Las herencias La vida Que han tenido Lo han podido lograr Ok Por lo general Encontrás personas Que lo pueden haber logrado A nivel económico Financiero Han formado una familia Pero no han logrado El paquete de paz Y la verdad Es que Ya sea que una persona Llegue a mí Para que la acompañe En la parte emocional En la parte De la gestión De sus síntomas De sus problemas Familiares O de su economía Las personas Que no tienen paz Son las que No han logrado Trascender sus emociones Y la finalidad De la bioexistencia Consciente Es que una persona Sea Como digo siempre Feliz Sana Abundante Y en paz Así que Algo muy importante Recordar Es que Hay personas Que lo logran Y no En todas las ramas Pero hay una rama Específica Que no lo logra Y es la que No liberó Sus emociones Salvajes Quintestésicas Personas Que dan vueltas Y vueltas A lo largo De su vida Se pueden ir Al tíbet Pueden meditar 40 años Pueden ser Los mejores En economía Pueden Dedicarse A las relaciones Sociales Pueden ser Coaches Pueden ser La actividad Que vos quieras Puede ser Una mad casa Un chofer De uber Lo que vos quieras La persona Que no libera Sus emociones Es la que No llega No llega A esa abundancia En salud Paz y felicidad ¿Por qué? Porque liberar Las emociones Y por eso estoy acá Es igual que amanecer El ejercicio De liberar Las emociones No solo te va a empoderar Para todo lo demás Que hacer Sino que el no liberarlos Te limita Para todo lo demás Que no podés hacer Porque además Cuando no liberás Las emociones Simplemente vos No sos vos Simplemente estás viviendo La vida En función de otro En función de un miedo En función de salvarle El pellejo a otro Todavía sos un niño Que no le podés decir A papá Papá te odio Porque no me gustaba Lo que hiciste Papá te Mamá Te odio Porque ese día Me dejaste en la escuela Abuela te odio Porque me obligaste A hacer tal cosa Novio te odio Por tal cosa Hermano te odio Porque naciste Y me quedé sin padres Parece muy cruel Parece horrible Pero sin embargo Como dije ayer En un video Empirismo puro La bioexistencia consciente Se basa en ver Quién lo logra Y quién no Bueno Ya sabés Acá tenemos una clave Para quién no Quién no libera Las emociones Salvajes Quien estésicas No puede expresar Su sol Su ser Lo que hace aquí Quién es No ha roto esa barrera Y por lo tanto Esa es la primera barrera Quien no expresa Las emociones Salvajes Quien estésicas No ha roto todavía El primer muro propio No ha salido De la cáscara del huevo Y no puede crecer Dentro de la cáscara del huevo No podés crecer Te regalo este amanecer Para que amanezcas Para que seas tu mejor versión Mirá lo que es esto Ay, cómo te quiero Soy tan egoísta Que quiero que te vaya muy bien Porque así sos un pedacito de mí Que ya le está yendo bien Y me está yendo bien Abrazo No puede crecer Y me está yendo bien Sin No puede crecer